Y la palabra, Alberto Berasco. Buenas tardes, profesores y amigos. Es un honor representar a todos mis compañeros en un día tan importante como es este para nosotros. Un día de fin y de comienzo. Un día en el que se acaba una etapa para empezar otra. Hoy es especial no solo por el hecho de graduarnos, sino por ser un momento de recuerdos. Han sido seis años los que hemos pasado en este instituto. Hoy se acaba una etapa en la que hemos compartido clases, exámenes, nervios, alegrías, viajes, experiencias, aula virtual... Es decir, lo hemos compartido, todo o casi todo. Ha sido una etapa importante para nuestra formación. De lunes a viernes, desde las ocho y media de la mañana hasta los dos y cuarto de mediodía, hemos venido a este centro a estudiar. Hemos estudiado muchas asignaturas que, aunque alguna vez nos hayan partido un poco rollo, sabemos que con ellas hemos aprendido aspectos que nos han aportado conocimiento. Los avances en ciencias, los hechos históricos, sociales y económicos que hemos estudiado nos han llegado gracias a nuestros profesores. Ahora somos conscientes de que durante los años que hemos pasado aquí, han tenido lugar multitud de acontecimientos y descubrimientos que se estudiarán en estas aulas dentro de unos años. Formamos parte activa de nuestra sociedad, nos esforzamos por conocerla e intentaremos mejorarla. Somos una promoción de alumnos orgullosos de estudiar en un instituto público. Una generación que tendremos que ayudar a mejorar y cambiar algunas cosas y que debemos estar bien formados si queremos mantener los logros sociales conchaquidos. En mi caso, y en el de muchos de vosotros, llegamos a este centro con 12 años y aquí nos hemos hecho mayores. Muchos otros habéis llegado en muchos avanzados de la ESO o en Machillet. Y quería compartir con todos vosotros mi convicción de que el Lúñez ha sido una escuela de vida, pues no solo hemos venido a recibir conocimientos, sino que hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás. En definitiva, a ser quienes somos. Gracias profesores, gracias amigos, gracias familias. Me gustaría en este momento tan feliz para nosotros al haber conseguido llegar a la meta desde la casa de nuestros estudios, reconocer que ha sido posible por nuestro esfuerzo y por poder ejercer el derecho a la educación. Por desgracia, no todos los jóvenes del mundo pueden estudiar. No tienen oportunidad por culpa de la miseria o de la intolerancia. Estamos viviendo una fuerte crisis en España, es duro para nosotros. Pero pensar que existen personas y lugares que viven continuamente en ella, tenemos que cambiarlo. Hace años, en nuestro país, la mayoría de los jóvenes no podían estudiar, ni siquiera se lo planteaban. Es más, realizaban trabajos duros desde edades muy tempranas. Con suerte, o mejor dicho, gracias a los deseos de mejorar y al trabajo por conseguirlo, se ha llegado a tener una sociedad mejor cuyo fin es llegar a la igualdad. No debemos olvidarlo. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos dan para contribuir a que este mundo sea mejor y que se conserven los logros conseguidos. Muchos de nosotros, el año que viene, elegiremos un camino solos, separándonos físicamente del Instituto y de la gente. Por lo menos en mi caso, de que en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, guardaremos un espacio para el Instituto que nos ayudó a ofrecer. Para allí es unión de arte y para todos los que le componían. Como decía Ortega y Gasset, y bien hemos estudiado, tenemos que hacer nuestro proyecto vital, un proyecto propio que nos lleve a una vida auténtica en la que seamos nosotros los que decidamos y no nos dejemos guiar por lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría hace. Por este motivo, tenemos que elegir lo que queremos ser, lo que queremos que nuestra vida sea. El día de mañana, tenemos que mirar lo que nos gusta, lo que nos motiva, lo que nos ilusiona. Aquello para lo que tengamos capacidad para dar con ello sentido y color a nuestra vida. Llegar a esta meta habría sido mucho más difícil si no hubiésemos contado con ese apoyo hoy día que son los profesores, familia y amigos. Pues son ellos los que nos han dado luz y fuerza para no rendirnos en los peores momentos, recordándonos siempre que por muy trinada que parezca la subida, merece la pena llegar a la cima. Gracias a ellos, hoy todos nosotros podemos estar aquí, orgullosos de ser quienes somos y de haber llegado hasta el final. Me habéis pedido que se sirva algo bonito, algo para ser recordado. Pero ¿sabéis qué? Que eso ya lo habéis hecho vosotros cada día estos seis años. ¡Gracias! Esta es una parte nomás del libro que iremos llenando con experiencias, conocimientos, retos y funciones. Estos años hemos disfrutado, y alguna vez esperado, aprendiendo, planteando e imaginando nuestro futuro. Esto solo ha sido el principio, chicos. Pensemos que lo que hayamos por terminado hoy, será lo que mañana nos permitirá seguir avanzando en la vida y recordar. Si caéis, levantaos, está en vuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias!